¡Navidad! Luces, regalos, compras de último momento, pánico. ¿Y sabes qué igual es eso y es hermoso? Que esta temporalidad es perfecta para aumentar los ingresos de la industria e-commerce. En Navidad, las compras se concretan muchísimo más rápido y los clientes esperan recibir sus productos con mucha más agilidad. ¿Qué estás haciendo tú al respecto? Debido a la importancia de esta temporalidad, en Plok hemos preparado un webinar donde te compartiremos las estrategias para tu e-commerce en esta Navidad. La invitación es este 1 de diciembre a las 5 de la tarde por Zoom. Si te gustaría asistir, déjanos tus datos en el botón o en el link de la descripción. Estaríamos muy emocionados de contar con tu asistencia.